¿Storage? ¿Manía? ¿Storge? Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos sean a un nuevo episodio de Alcien. Empezamos una nueva temporada, la temporada número 5 de este programa y estamos muy contentos, muy emocionadas de poder salir otra vez al campus, hacer entrevistas, dinámicas y conocer gente nueva. Y hablando de gente nueva, tenemos unos nuevos integrantes en el equipo de Alcien. ¿Quiénes son? Claro que sí, como pueden ver aquí tenemos a alguien, una nueva integrante del equipo. Su nombre es Allison. Allison, ¿cómo estás? Estoy muy bien, emocionada de empezar esta nueva temporada con todos mis compañeros aquí del equipo de Alcien y pues vamos a darle con todo para crear nuevos episodios y contenido para todos ustedes. Ok, entonces también tenemos a nuestro editor que es Henry, que pues lo van a poder ver después en otros videos. La dinámica del día de hoy es la siguiente, tenemos estos papelitos con diferentes colores y tenemos tres categorías diferentes. La categoría de los papelitos color rosa son preguntas sobre el amor. Luego tenemos la categoría de los papelitos azules, que son categoría mixta de preguntas así random, al azar, que ahí van a estar viendo ustedes. Y la última categoría son papelitos amarillos, que son aludiendo a la amistad. Y pues bueno, estas preguntas son aludiendo a todas estas fechas de el 14 de febrero y pues nada, vamos a comenzar a entrevistar a gente aquí en el campo, a ver cuáles son sus respuestas. Bueno, ahora estamos aquí con Suri y con Jesús y vamos a hacerles que escojan un papelito. ¿Quién quiere escoger el papelito? A ver qué pregunta les va a tocar. Si quieres puedes ayudarme a abrirlo. Y dice, ¿cuántos tipos de amor existen según la psicología? Ah, excelente, porque tú estudias psicología, ¿no? Sí. Bueno, según yo, Kika, ¿recuerda? Son como cinco o seis tipos de amor. ¿Te lo sabes? ¿Cuáles serían? Bueno, está el de regalos, el de atención, palabras de aliento, el de como dedicar tiempo, el de regalos, que básicamente es como el de detalles, el físico, creo que ya. Ya, muy bien, a ver, ¿y cuál tipo de amor crees que tendrías tú o cuál tipo de amor crees que tiene tu pareja? Ah, ¿él? Más como de contacto físico y de palabras. Al menos yo considero que soy más de detalles. Entonces, ¿tú das más detalles y él da más contacto físico o le gusta más? Palabras de aliento. Ok, muy bien. ¿Y tú, crees que ella es más de detalles o de qué? Sí, creo que de detalles y un poco como tiempo de calidad, creo, ambos. Muy bien, qué lindo. Es importante que se conozcan cuáles son sus lenguajes. Excelente, gracias. Me gustó mucho la respuesta de nuestros compañeros, pero según los expertos hay seis tipos de amor diferentes o seis maneras diferentes de llamar al amor, que es Eros, Ludus, Storje, Manía, Pragma y Agape. Hola amigos, aquí estamos con... Samuel Salinas. ¿Ese? Ok. ¿Cómo puedes saber si alguien está enamorado de ti? Diría que a través de comportamientos que sean distintos. Por ejemplo, si una persona se comporta de una manera muy diferente con sus amigos que contigo, puede que a lo mejor tenga un pensamiento diferente sobre ti. A lo mejor si llega a ser más amigable, más atención sobre ti, puede que a lo mejor eso sea una señal de que a lo mejor tenga un interés sobre ti. Ok, qué buena respuesta. Bueno, como sabes, se viene el 14 de febrero y por eso estamos haciendo este tipo de preguntas, pero muchas gracias por contestar. Ok, estamos con... Arely. Dime tres cosas que se necesiten para enamorarte. ¿Para que yo me enamore? Sí. Este... Solo tres. Que sea amable. Que sea estudioso. Y que sea... Que tenga dinero. Ok, excelente. Miren, aquí tenemos a alguien que sabe lo que quiere y que sabe que lo quiere conseguir. Así que, si ya saben, si tienen cualquiera de estos tres requisitos, aquí está nuestra amiga. Así que búsquenla. Estudia. Educación primaria. Excelente. Miren, dedicada, estudiosa y maestra. Vengan a buscar a nuestra amiga. Bueno, ahora estamos aquí con nuestro amigo Andrés. Y le vamos a pedir que escoja un papelito cualquiera saber. ¿Quién es tu mejor amigo en estos momentos? ¿Aquí en la universidad o en general? En la universidad. Ah, no, espere, otra vez, otra vez. ¿Tienes mejor amigo aquí en la universidad? Amigo, sí. ¿Quién es tu mejor amigo? Iván Leiva. ¿Cuáles son las características de tu mejor amigo o de un mejor amigo? Es chistoso, es carismático, siempre tiene buena charla, buenos temas y es futbolista así como yo. Y por eso nos entendemos mucho. Muy bien, ¿cómo lo conociste? Este, lo conocí aquí cuando recién llegué a la universidad, este, ya me había aparecido varias veces en mi perfil de Facebook, pero nunca, pues no lo conocía. Y en la facultad justamente lo conocí y me cayó muy bien. Muy bien, excelente. Un saludo para Iván Leiva, el mejor amigo de Andrés. ¿Cuáles son sus nombres? Eh, Juan José. Gilberto. Kevin. ¿Quieran? Iban a leer la pregunta. Eh, cuéntame la experiencia más loca que hayas vivido con alguien, algún amigo o amigos. Ah, no, no, no. Eh, íbamos saliendo aquí de la uni y ya me quería ir y les iba a dar, eh, a una ventana a sus casas. Entonces, entonces, eh, donde ya me quería ir y ellos todavía estaban de que platicando con otros amigos, empecé a correr al carro y me subí y luego, eh, ellos se dieron cuenta de que ya me había ido y empezaron a correr detrás de mí y se agarraron del carro y de que justo iban agarrados de la manija del carro, iban corriendo y di un freno de acción seco y casi se caían de boca. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí con... Felipe Rodríguez. Ok. ¿Qué es lo más grande que has hecho por un amigo o amiga? No sé, a Silvio ni le eché saldo. ¿Eso? Bueno, ya saben que es importante tener amigos que les ayuden cuando ya no tienen saldo, como nuestro amigo aquí. ¿Qué duele más? ¿Perder a un amigo? ¿Terminar con tu pareja? ¿Por qué? ¿Qué creen que duele más? ¿Perder a un amigo o, más bien, perder una relación sentimental o perder una relación de amistad? Bueno, pero perder de terminación de vida o terminación de... Ajá, que la relación ya no se ve, no de vida. Porque eso es feo en ambas situaciones. ¿Ustedes o qué crees tú, Karina? Yo creo que cualquiera de las dos es fea y depende, pues, o sea, depende mucho de cualquier cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, si tu pareja también es tu amigo, pues ahí pierdes dos cosas. Entonces, está fea. Sí, sí, eso es verdad. ¿Y tú qué opinas? Creo que igual depende más o menos del contexto porque, o sea, terminar con tu pareja, como dice ella, puede ser igual una persona, o sea, una relación igual de amistad muy, muy cercana y, pues, una pareja, creo yo, debe ser muy significativa para una persona. Pero perder a un amigo puede también implicar, no sé, mucho tiempo de amistad, relación, no sé, vivencias. Entonces, igual creo que dependiendo de la persona puede ser una u otra, pero creo que en general las dos son similares. Sí, creo que las dos son dolorosas, depende de qué tan fuerte sea la conexión, ¿no? Que tenías... Sí, bueno, muchas gracias por su opinión. Gracias, Karina. Dice, ¿cómo describirías a tu pareja? Y, bueno, no tengo pareja y a tu pareja ideal, algo así. Ok, yo no tengo pareja. Pero, si no tienes pareja, ¿cuál sería tu pareja ideal? Creo que, más que allá del físico y cosas como que, pues, de si es guapo, ¿no? Creo que una persona que tenga muy bien marcado los principios y valores, como respeto, la amabilidad, ser fiel y, bueno, todo lo que abarca eso. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo no tengo pareja, pero el hombre ideal que yo pensaría sería que fuera más alto que yo y que tenga bien definido lo que sus ideales y lo que quiere ser en el futuro. Ok, ok, muy bien. Muy buenas respuestas. Me agrada. Mujeres que saben lo que quieren en la vida. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Ay, no sé. Bueno, así hacia una persona que no sea familiar, no he hecho nada, pero por mi familia sí, creo que fue por mi mamá, la verdad. O sea, organizamos un viaje y le llevamos, bueno, mi mamá trabaja bastante, organizamos un viaje y creo que fue lo más loco que ella no se diera cuenta. Ya saben cómo son las mamás, que están pendientes de todo y organizamos este viaje como unos tres días antes y le estuvimos así como que pidiendo que no se diera cuenta, ¿no? Y al final la llevamos a la playa, estuvimos ahí como si nada que la sorpresita, ¿no? Arreglar la casita y todo eso. Creo que eso fue lo más, lo más exagerado que he hecho por amor, pero fue por mi mamá. Qué bonito. Ven, ya saben que no solamente es amor hacia una persona, una pareja también, hacia nuestra familia que también es un amor incluso más. Gracias, gracias por compartirnos todas las cosas. De nada. Muchas gracias por ver este video, esperamos que les haya gustado. ¿Qué les parecieron las preguntas que hicimos el día de hoy? Por favor, déjennoslo saber en los comentarios. No se les olvide también seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba al-100-um, en YouTube como umtv y en Facebook también como umtv. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós! Esto es... Al 100. 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 Gracias por ver el video.